¡Arre de noves amigos! Aquí tu compa El Vaquero, Raza, muy buenas tardes. Juan Carlos Reina, El Vaquero, nació un 2 de enero de 1978. Gran amigo y compañero de trabajo que con su gran esfuerzo y vocación se ganó el afecto y cariño de muchos radioescuchas, al igual que el respeto entre sus colegas del micrófono. El Vaquero, como se hacía llamar, debido a que quienes lo conocieron desde muy chico solían decir que no se quitaba las botas ni para dormir. Su vestimenta vaquera, sus botas y sombrero era algo de todos los días. Tocó puertas en busca de oportunidades, siempre con el sueño y ganas de ser el mejor. Lo que más recuerdo de mi compadre El Vaquero de la Raza es que, como muchos de ustedes conocían, él era fanático de Hueso Colorado de la América, pero nunca me quiso apostar contra mis santos. Saludos, Vaquerito, donde quiera que se encuentre. Del Vaquero se extrañan muchas cosas. Se extraña su presencia, se extraña su persona, se extraña su grito de arre, lulú. Esta es la silla, este es el lugar que ocupó por mucho tiempo. Gracias al apoyo de todos ustedes. Sin duda alguna, siempre va a hacer falta su voz, su presencia, su persona. Descanse en paz donde quiera que esté. Descanse en paz, El Vaquero. Híjoles, la verdad es que hay tantísimas cosas que recuerdo de Vaquero. Una de las cosas era que siempre nos traía de comer y que siempre me decía, me regañas como mi mamá. O me decía, ya engorda, come esto, come esto. La verdad es que fue y será un gran, gran compañero. Y sabemos que donde quiera que esté, siempre nos va a traer de comer o nos va a estar jalando las orejas. Le mandamos un besote a Vaquero y lo extrañamos mucho. Para mí, un servidor de Carlos del Río fue un placer, un honor haber iniciado. A Vaquero en la radio, hace algunos años, muy rápidamente se convirtió en una gran figura de los medios de comunicación. Vaquero nos sorprendió con esa muerte tan repentina, dejándonos realmente un malestar de tristeza. Pero como amigo, fue un amigo excelente. Ah, como nos invitaba a los tacos, los chiles rellenos. Y como persona, nunca le escuché hablar mal de nadie. Eso valía El Vaquero y mucho más. De Vaquero, pues su convivencia. Yo creo que sus mensajes, sus consejos. Pues todo lo que tiene que ver con la radio. Siempre fui muy apegado a él. Yo creo que es lo que voy a más extrañar su compañía en los eventos y todo eso. Uy, pues bastantes cosas. Una de ellas de que casi todos los días me llamaban. Eh, wey, modifícame a Facebook. Eh, wey, hazme un pago. No importa la hora. Él me hablaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces es lo que más, más extraño que siempre... Que recibía llamadas de los textos. Y la comida, que siempre traía, ey, ¿qué vamos a comer? Pero ay, no, se lo extraño mucho El Vaquero. Un besote hasta allá. Ya casi 5 meses, ¿no? De su partida con papá Dios. La neta, extraño sus bromas. Extraño sus mensajes en el chat, en el Facebook, ¿no? Extraño su alegría. Extraño verlo en los pasillos. Cada mañana a las 10 que salía de cabina yo y él entraba, ¿no? La verdad que sí se le extraña mucho. Y hasta el cielo. Le decimos siempre a R. Lulú, de parte de tu compa Gerardo Aparicio. Vaquero. Esa no, DJ. Bueno, algo que recuerdo yo bastante del Vaquero era que siempre la alegría la transmitía a uno. Y hay veces que por más aguitadón que uno llegara al trabajo, llegara a un control remoto, llegara a una transmisión, siempre te metía esa cosquillita de meterle ánimo, de echarle para adelante, de olvidar los problemas. Y bueno, desafortunadamente se nos adelantó en el camino, pero donde quiera que esté el Vaquero, ya sabes, 100% estamos contigo. Bendiciones. Y para ti y para toda tu familia. Ojalá y que no te olvides de nosotros, estando en el lugar donde estás, que nos sigas metiendo esa inyección de ánimo, de echarle para adelante, para salir adelante en este barquito de la raza, ¿ok? Tras 20 años en jaripeos, cámaras y micrófonos, hoy recordamos al hombre que poco a poco se ganó a pulso el reconocimiento y popularidad entre sus radioescuchas. Su peculiar estilo, locochón, alegre, atrevido y su grito de ¡Arre, Lulú! Lo hicieron brillar, alcanzando una gran popularidad. Hoy, 15 de mayo, desde este lugar y en este escenario que pisara tantas veces, lo recordamos ya a cinco meses de su partida. Su contagiosa risa, sus travesuras y su gran ánimo, siempre serán parte de los recuerdos de quienes compartimos tiempo con el Vaquero. Hijo, esposo, hermano, padre de familia, compañero y amigo, será siempre parte del equipo de ¡La Raza! De parte de la familia y sus compas de la raza, te damos las gracias por tanto apoyo brindado a un compa que logró ser parte de todos nosotros. Desde aquí, seguirá siempre nuestros pensamientos y oraciones. Juan Carlos Reina Flores, será por siempre ¡El Vaquero de la Raza!